La Cumbia Bailando cumbia en la calle no le importan las miradas Los negros contentos están tomando una copa van Cantando y haciendo palmas de esta cumbia colombiana Los negros contentos están fumando re locos van Esta es la cumbia que la cantan los negros Y se baila saltando todo entero Esta es la cumbia que la cantan los negros Y se baila saltando todo entero Sonido Bailando cumbia en la calle no le importan las miradas Los negros contentos están tomando una copa van Cantando y haciendo palmas de esta cumbia colombiana Los negros contentos están fumando re locos van Baila la Fabián Es tu cumbia Esta es la cumbia que la cantan los negros Y se baila saltando todo entero Esta es la cumbia que la cantan los negros Y se baila saltando todo entero Esta es la cumbia que la cantan los negros Un saludo para toda la raza Y se baila saltando Y se baila saltando Y se baila saltando todo entero 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 Gracias por ver el video.